Este tema va para todas esas personas que se ofenden Cuando hablo lo que pasa en el país Yo solamente digo lo que nadie más dice Yo rapeo por un cambio, ¿ok? Nada más, Maxi Dien, suena Quieren que no me caliente, que no me queje Hablo lo que pasa en el país y se ofenden Entonces, ¿qué pretenden? Que haga cubio reggaetón y que nuestro país no represente Que no me caliente, que no me queje Hablo lo que pasa en el país y se ofenden Entonces, ¿qué pretenden? Que haga cubio reggaetón y que nuestro país no represente Quieren que no me caliente y que no me queje Porque hablo lo que pasa en el país y se ofenden Y yo no sé por qué Les molesta tanto si lo que estoy haciendo es rapeando por un cambio Yo voy a decir lo que otros supuestamente llamados artistas Nunca lo van a escribir ¿Por qué prefieren plata? ¿Por qué prefieren fama? Y lo que yo quiero es que en la calle exista calma Mis canciones no son cualquier cosa, ni un tiro al aire Ni como objetivo es hacer que bailes Mis canciones tienen un propósito Y es hacer que la juventud se saque ese parásito Que nos vuelve locos y los hace pensar Nada más en drogas, robar y asesinar Ar, mi trabajo es concienciar Penetrar en esas mentes tan duras como un glaciar También poder concienciar a todas esas pibas Que hay que madurar, no todo es bebida y salida Que acostarse con bastantes puede ser vivir la vida Pero embarazarse a cada rato es de una perdida Llegan a los 20 años, encuentran 4 hijos Y todos esos hijos son de padres diferentes Dejan que se críen en las calles Y el día de mañana son los que nos ponen un arma en la frente Estas letras tienen varios objetivos Uno es que el gobierno entienda al fin cómo vivimos Somos padres y no tenemos milloncitos Para vivir en palacio y que nos cuiden unos tipos Yo también me guardo el celular en el boxer La plata en la media para que estos no me roben Yo voy a decirte lo que el resto no se anima Y es que acá la gente no se muere, la asesinan No voy a pintar a Buenos Aires de bonita Cuando es culpa de la gente y la gente quien la arruina Ahora entienden o no entienden a mi mente Lo que hago y digo es para ayudar a la gente Y quieren que no me caliente, que no me queje Hablo lo que pasa en el país y se ofenden Entonces que pretenden que haga que un vio reggaetón Y que nuestro país no represente Que no me caliente, que no me queje Hablo lo que pasa en el país y se ofenden Entonces que pretenden que haga que un vio reggaetón Y que nuestro país no represente Hay, hay, hay Hay, hay